Sobre un mar azul celoso del color del cielo de la Patagonia Norte Argentina, una embarcación se desliza para encontrar las primeras ballenas francas de la temporada que varan en Península Valdés, un paraje natural único situado en la provincia de Chubut. En esta temporada del año la ballena franca acude a la escarpada costa de la península que gracias a sus dos anchos golfos frenan en esa zona el influjo de las corrientes marítimas del Atlántico Septentrional, modera la temperatura del agua y fomenta las condiciones óptimas para que este cetáceo pueda reproducirse en calma. La eubaleana australis es conocida popularmente como ballena franca ya que antaño, dada su sociabilidad, se acercaba animosamente a los barcos pesqueros sin miedo a los arpones que trepanaban la grasa de su piel y la condenaban a ser parte de un exquisito menú de precios mareantes. Antes de que comenzaran las cazas, la población de ballena franca en el hemisferio sur superaba los 100.000 ejemplares, mientras que ahora apenas alcanza los 10.000. La sangrienta reducción de la población de ballenas se vio aplacada recientemente en Península Valdés, gracias a la labor de los científicos y biólogos marinos, y ahora la población de la especie crece a un ritmo del 7% anual. Gracias. 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 Gracias.